Dana White confirmó el combate entre Tony Ferguson y Pai Pimlet para el próximo UFC 296 del 16 de diciembre. Realmente es una pelea que no tiene sentido. No entiendo por qué después de 6 derrotas por palizas, Tony Ferguson sigue peleando dentro del octono de UFC. Las últimas peleas que tuvo Tony Ferguson no fueron combates de igual a igual, fueron una verdadera masacre las que recibió. Hace rato se tendría que haber retirado debido al daño innecesario que viene teniendo en sus últimas peleas. Desde Justin Gaethje hasta hoy no pudimos ver la versión que tuvo en su Prime y nunca la volveremos a ver. Khabib luego de la paliza de Gaethje a Ferguson salió a decir lo siguiente. Tony Ferguson está terminado, va a volver y alguien lo va a golpear de nuevo, porque cuando recibes un daño como este nunca volverás a ser el mismo. Cuánta razón tenía aquella vez el ruso al decir esto. Recordemos que Tony Ferguson es un peleador que ya ha tenido trastornos mentales y en su última pelea frente a Bobby Green se notó que las reacciones ya se fueron. Su cuerpo está hecho añicos y definitivamente tiene algo de CTE dentro del cerebro. Dana White y compañía están exprimiendo todo el jugo del cucuy. Lo están usando y lo van a seguir usando como carne de cañón hasta que este se digne a retirarse o acabe su contrato con la compañía. Y esta pelea es para poder inflar aún más a un Pai Pimlet que es un peleador que tiene hype y vende. Y claramente esto le sirve a UFC. Realmente a mí me da pena como Tony Ferguson acabará su legado. A pesar de saber que es un peleador que siempre vindó shows y grandes batallas, para muchas personas terminará siendo un peleador más del montón y eso realmente duele. ¡Gracias!